Bueno, la verdad que ha sido una jornada, dos días espectaculares. Nos acompañó el tiempo salvo en la ceremonia de cierre, donde se estuvieron dando los resultados de las evaluaciones de todos los trabajos, pero en su conjunto se desarrolló con total normalidad. Vimos un montón de trabajos que realmente repercuten en la sociedad. Otro trabajo que el día de lunes se le va a dar la devolución, en el cual se le dan los aportes positivos y otras cosas a mejorar. Y la verdad que todos tienen una cierta proyección para seguir presentándose. Recordemos que pueden seguir participando el año que viene, ¿no es cierto? ¿Qué cantidad de trabajos? Porque habíamos hablado en primera instancia que eran poco más de 30. Claro, fueron 30 evaluables y dos de muestra. Los dos de muestra simplemente se exponen como para que la gente conozca el trabajo que se viene haciendo en la escuela. Los otros 30 son carpetas que se presentan a los evaluadores, que tienen que ir mirando y visitando durante las dos jornadas los están, y mirando las carpetas acá, los cuadernos de campo de los chicos y la carpeta que presenta el docente para ver la correlación que hay con el trabajo presentado, con lo que exponen los chicos, con las actividades que fueron desarrollando durante todo el año, ¿no es cierto? Mario, ¿qué decidieron los evaluadores? Bueno, ¿cómo es? Estuvo trabajando casi todo el día, martes, parte de la mañana y toda la tarde. Después se armó un hermoso equipo de trabajo donde se pudo debatir muchos puntos a la hora de los criterios de evaluación. Y el resultado fue el siguiente. Desde la escuela IPTAIM pasaron dos trabajos, uno por la parte técnica, que ya había participado el año pasado, que es el trabajo con el arsénico, que lo presentó el profe Sergio Nieva. Después pasó una docente nueva, que es Miriam Trasviña, que trabajó con el tema de radio, con los micros de radio. Después pasó de la escuela Pringles, del colegio Pringles, pasó el profe Gavilán, con el trabajo que venía haciendo de cristalografía, esos son los a nivel de media. Después pasaron, la escuela Special Gannem pasó un trabajo que venía realizando los chicos sobre una compañerita, que hicieron un trabajo de adecuación a ciertas problemáticas que tiene ella, muy bonito, no me acuerdo puntualmente el nombre. Pasó a la escuela Gannem, el jardincito de Capitán de Navío, también pasó con sus niñitos, y el último lugar, o sea, no el último lugar, sino el lugar que queda, lo sacó la escuela Napoleón Iburo con la profe Gómez, con las bolsitas. Mario, bueno, estos que vos me estás citando, ¿tienen que ir a una instancia a nivel provincial? Exactamente, todo lo que hicimos acá es un zonal. Ahora, a partir del 17 de octubre, están yendo a Córdoba, en Córdoba donde se juntan todos los zonales, para hacer la representación que va a pasar al nivel nacional, representando la provincia de Córdoba. Estos trabajos, se va a trabajar, esta gente siempre se va a reunir un poquito antes, charlar y darle la fortaleza, qué cosas pueden corregir para ir más fortalecidos a la instancia provincial. Bueno, y siempre han estado con una buena disposición todos los trabajos, los docentes, los chicos, la jornada ha sido agradable. Dejame agradecer puntualmente a todos los que colaboraron con el desarrollo de esta muestra, desde la gente que limpia, los profes de taller, para mencionarlos, porque a veces quieren ser agradecidos, y me parece bien, el profe Correa, el profe Canuto, el profe Diego Palacio, los profes que han estado trabajando muchísimo con nosotros, y bueno, todos los demás compañeros de la escuela que se han estado involucrados de alguna u otra manera trabajando para que esto se pueda llevar adelante, ¿no? Mario, ¿una expectativa puede ser en un futuro no muy lejano, quizás sí, para poner alguna exposición, como se decía anteriormente, en algún lugar? Mira, o sea, lo que estamos viendo puntualmente es que ahora, si venimos creciendo como venimos creciendo, que nos han felicitado a nivel provincia por el aumento de trabajo, más allá de que hay que refinar, afinar punta el lápiz de algunos de ellos, pero venimos creciendo, y ya hemos hablado con el director de cómo se puede ir mejorando la capacidad de los trabajos, la capacidad de tener espacio para recibirlos mejor, van a tener más evaluadores, o sea, venimos creciendo, y no nos olvidemos que esta etapa, la que viene, está proyectado ya de invitar formalmente a las escuelas de la zona, por eso somos sede zonal, o sea que podemos tener cerca, no sabemos, pero 10 o 20 trabajos más, lo cual involucraría tener un espacio bastante más grande para poder darle la comodidad a todas las zonas, hay más gente que va a venir gente de afuera, y vos tenés que darle comida, tenés que darle mucho más, ¿no es cierto?